¿Qué es la Asociación Panameña para el Avance de la Ciencia? APANAC es la Asociación Panameña para el Avance de la Ciencia. Fue fundada en 1985 por un grupo de científicos y académicos visionarios y básicamente lo que hace APANAC o lo que busca APANAC es la promoción, el desarrollo de la ciencia en nuestro país a través del apoyo de los científicos nacionales. Entre los dos principales logros que ha tenido nuestra asociación ha sido la generación y promoción de la ley que crea Senacid hace aproximadamente 25 años, en el año 97 y por otro lado también la consolidación del Congreso Nacional de Ciencia y Tecnología. Bueno, APANAC es una gran ventana porque APANAC nos permite a nosotros poder observar lo que los investigadores han estado generando en los dos últimos años, cuál ha sido la productividad científica, cuál es la calidad de esa investigación científica, cuál es la cantidad de esa investigación científica y en tiempos normales es un lugar para hacer la conexión entre los diferentes investigadores y pues un poco tomarle la temperatura del ecosistema de la ciencia en el país. Fundación Ciudad del Saber que administra la Ciudad del Saber es una fundación privada sin fines de lucro que tiene como misión crear y profundizar una comunidad innovadora aquí en la Ciudad del Saber comprometida con el cambio social desde una perspectiva humanista, científica y empresarial. Nosotros hemos estado vinculados al Congreso de Ciencia y Tecnología apoyando a APANAC por muchos años y en esta ocasión una vez más con gran satisfacción nos acogemos en nuestras instalaciones. Apoyar el Congreso es apoyar el conocimiento que está en la esencia de la Ciudad del Saber y más en estos momentos de pandemia cuando se ha hecho muy evidente la necesidad y la urgencia de que las decisiones que se adopten se hagan con fundamento científico. Hacer un Congreso virtual es un reto, pero poco a poco fuimos solucionándolo a base de la tecnología. Pero lo más importante de todo esto es que este Congreso va a quedar en el tiempo porque no solamente hemos logrado que todas las conferencias estén grabadas, o sea que todo este conocimiento que antes se hacía en un lugar cerrado ahora se puede compartir en video a través de redes sociales. Además de esto hemos ampliado el marco de acción de los resúmenes y ahora hemos llamado a que se entreguen resúmenes extendidos, lo cual se va a indexar o se va a alojar un repositorio y va a quedar entonces todo el cúmulo del trabajo que se logró en este Congreso de los estudiantes, de los investigadores nacionales, de la empresa privada, todo va a quedar entonces registrado. Y esto es algo muy importante y que es un hito para el Congreso y para la asociación, una transformación que va a ir, que hace que el impacto del Congreso sea mucho más que el lugar o el momento en que se hace, sino que va a perdurar en el tiempo. El Congreso Nacional de Ciencia y Tecnología APANAC 2021 es uno de los mejores ejemplos que tenemos de cómo la colaboración entre todos estos actores importantes que se van moviendo en esa hélice, por un lado tenemos el sector gubernamental a través de la CENACYT y otras instituciones que nos apoyan, el sector privado como la Ciudad del Saber y empresas como Agilent Technologies que son parte de nuestros patrocinadores, está todo el sector académico donde están las universidades que están participando y por supuesto la sociedad, los agremiados, las asociaciones, la propia Asociación Panameña para el Avance de la Ciencia, APANAC, que reúne a todos estos profesionales, a todos estos estudiantes que pueden y que están trabajando por un mejor país a través de la ciencia, la tecnología y la innovación. Estamos muy felices de poder compartir nuestra experiencia y el conocimiento con el pueblo de Panamá porque nosotros también como país recibimos mucha ayuda internacional y otros países comparten su conocimiento con Israel. Y cuando los científicos se reúnen, siempre hay ideas nuevas, hay proyectos nuevos, así que es una cooperación de mucho tiempo histórico y cada vez más queremos crecer, crear más proyectos, más parques tecnológicos, abrir oportunidades para los jóvenes a tener oportunidades de desarrollar su materia. Me siento muy honrado por la extinción que se me ha hecho el día de hoy. Puedo decir que es un premio que recibo con mucho orgullo y también quiero agradecer a todas las personas que han contribuido a mi formación académica y la formación profesional. Así que es un premio realmente que no es individual, es un premio que reconoce el trabajo de muchas otras personas. ¡Gracias! ¡Gracias!